Sí, no lo dude. Se trata del 10 de nuestra selección peruana, Cristian Cueva, quien después de mucho tiempo vuelve a protagonizar un escándalo en la vía pública. Hoy Noticias tuvo acceso en exclusiva a las imágenes originales en HD de las cámaras de seguridad del distrito de Víctor Larco. Increíblemente, Cuevita armó esta bronca callejera en la avenida Guamán, frente al Observatorio de Seguridad Ciudadana. El hecho ocurrió a las 5 de la madrugada del jueves 29 de diciembre. Cuevita, quien se encontraba de vacaciones en Trujillo, donde residen su familia y amigos muy cercanos, salía de una reunión. De inmediato intentó agredir a un joven, quien según versiones de los testigos lo habría insultado gravemente. Cruzó al frente de la avenida y sus amigos intentaron tranquilizarlo, sin embargo, fue en vano. Nuevamente el jugador cruzó la pista para intentar agredir otra vez al joven, quien al parecer lo seguía provocando. Finalmente, y tras escuchar a los amigos de los serenos, se calmó, abordó su lujosa camioneta blanca con sus amigos y se retiró del lugar. No se ha logrado comprobar si el jugador de la selección se encontraba en estado de ebriedad, al igual que el joven que lo agredía verbalmente según los testigos. No se ha logrado comprobar si el jugador de la selección se encontraba en estado de ebriedad. No se ha logrado comprobar si el jugador de la selección se encontraba en estado de ebriedad. No se ha logrado comprobar si el jugador de la selección se encontraba en estado de ebriedad.